Buenos días Daniel, en primer lugar me gustaría agradecerte el que hayáis querido venir aquí a compartir con nosotros vuestra experiencia y que hayáis aceptado pues esta invitación de este café entrevista con vosotros. ¿Qué tal vais? Pues bien, la verdad que bastante bien, este año muy ocupado, pero vamos, me gustaría a mí agradeceros a vosotros porque siempre os invitáis, que nosotros ya aquí somos veteranos en estas colaboraciones con vosotros y bueno, un placer la verdad. Daniel, en primer lugar lo que quería hablar contigo era acerca de vuestra experiencia con Sellpoint. Sé que ya tenéis bastantes años de experiencia con nosotros, es decir, lleváis bastante tiempo trabajando nosotros. ¿Cómo empezasteis con nosotros? ¿Por qué decidiste ir con Sellpoint? Pues un poco la motivación fue en el proceso de transformación digital de la empresa. Nosotros partíamos de una herramienta desarrollada por nosotros que estaba basada en Lotus Notes y que al fin y al cabo era una caja tonta que no hacía nada. O sea, simplemente ofrecía al usuario una interfaz para hacer solicitudes de acceso con unos flujos de aprobación bastante básicos que por detrás no hacía nada. O sea, notificaba al administrador de turno de cada uno de los sistemas que nosotros teníamos para aplicar los cambios manualmente en el sistema y no había ningún tipo de control ni siquiera de segregación de funciones. O sea, ni siquiera había una eficiencia y test ya que dependíamos de factores humanos. Tampoco hacíamos nada acerca del compliance como te he dicho de segregación de funciones o control de políticas o algo así. Entonces un poco la motivación fue eso. Aoptarnos un poco a las nuevas tecnologías y que además nos proporcionara controles para que fuéramos más compliance en términos de seguridad. Muy interesante. Al final es el poder tener de una forma muy sencilla controlado quién tiene acceso a qué, que ese acceso es apropiado y sobre todo poder gestionar esos accesos. Vosotros como empresa que estáis muy focalizada en el mundo SAP, desde recursos humanos, pasando por los sistemas de negocio y teniendo también un SAP GRC, ha sido uno de los factores clave, entiendo, el poder utilizar una solución que pudiera hablarse de forma eficiente con SAP. Cuéntanos vuestra experiencia de SAP. O sea, para nosotros SAP es como el sistema más importante que tenemos. Todo nuestro business model está basado en SAP. O sea, tenemos el ERP, básicamente nuestra fuente autoritativa es SAP, uno de sus módulos, pero toda nuestra parte de procurement, de compras y demás está también basada en SAP. Entonces, la potencia que nos ofrecía SailPoint era bastante buena como para controlar los accesos. Es verdad que nosotros la hemos aumentado. O sea, hemos configurado un poco los flujos de solicitud de acceso para que se ajuste más a nuestra necesidad de negocio, ya que tenemos un modelado de roles de SAP bastante complejo. O sea, date cuenta que gestionamos un montón de países a nivel internacional, alrededor de 40, con lo que nuestros roles de SAP rondan los 250.000, más o menos. Entonces, ofrecer eso al usuario tal y como te viene en SailPoint, pues no era muy user-friendly porque SailPoint te ofrece un catálogo de roles donde te muestra absolutamente todos los roles. Entonces, nosotros lo tuvimos que afinar un poco, pero bueno, eso gracias también a lo flexible que es la herramienta, ya que se basa en Java y demás. Entonces, esa parte nos ayudó mucho. Luego, la integración en GRC. También nosotros hemos hecho un poco de fine tuning. O sea, partimos un poco de la base de vuestro conector que vosotros ofrecéis. Lo que lo hemos hecho nosotros a medida. O sea, está integrado muy en las solicitudes de acceso del usuario y demás y nos ayuda a ser proactivos en vez de reactivos a todos los riesgos que se detectan en las solicitudes. De forma que mitigamos casi de forma inmediata los riesgos, ya que una vez que un riego se detecta, involucramos a todos nuestros internal controles de cada país y demás para que hagan aprobaciones de esas solicitudes y demás. Luego, en efecto, tenemos otras herramientas integradas para supervisar los riesgos, pero nuestro core principal y nuestra forma de reaccionar ante esos riesgos es la Identity Queue, la verdad. Interesante. Interesante ver que vosotros no sólo habéis aprovechado esa potencia de SAP, sino que habéis conseguido evolucionarla. Muy bien. ¿Qué otros retos os estáis planteando en este momento? ¿Cuáles son los siguientes pasos desde el punto de vista de la identidad que, como todos sabemos, en este tiempo tan difícil se está convirtiendo en el nuevo firewall? Pues, actualmente, o sea, lo que nosotros estamos más verdes es un poco en el modelado de roles, pero a nivel general. O sea, no sólo a nivel de SAP, porque a nivel de SAP estamos maduros, sino a nivel general. O sea, necesitamos, de alguna forma, dar un paso más en la forma en la que los roles se asignan a los usuarios en base a perfiles. En base, por ejemplo, a atributos de la identidad, digamos, a atributos organizativos, como puede ser el perfil o la posición en la que está, o el departamento, de forma que a nosotros nos proporcione aún más eficiencia de IT. Que nosotros, a día de hoy, estamos muy verdes. Entonces, estuvimos mirando a la solución que vosotros proporcionáis de inteligencia artificial para el análisis de esos roles, que la verdad que tenía muy buena pinta, porque está analizando de forma constante los permisos que cada identidad tiene asignada, de forma que te propone un número determinado de roles en base a esos perfiles y demás. Y creemos que es lo suficientemente potente como para ayudarnos. Y luego, pues a día de hoy nos vamos a centralizar, de cada año que viene más bien, vamos a centrarnos en mejorar nuestro proceso de DevOps. O sea, hacer integración continua en la herramienta, de forma que los desarrollos y los despliegues sean mucho más ágiles. Que a día de hoy lo son, pero necesitamos que vaya un paso más. Muy interesante, muchas gracias. Desde el punto de vista de SailPoint como organización, ¿cuán cercanos hemos sido hacia vosotros y cómo os hemos podido ayudar en todo momento? Pues la verdad que bastante cercanos. O sea, tenemos nuestra pieza principal de Customer Satisfaction, que es Guillermo, que la verdad que siempre que hay algún evento nos contacta, nos invita a absolutamente todos. Siempre que tenemos algún problema, le contactamos y él nos deriva a la gente de soporte que sea necesaria. Gracias a él, por ejemplo, estuvimos participando en el Navigate. Nos invitó al Navigate y bueno, yo mismo estuve también haciendo entrevista con Nicole. Y bueno, la verdad que por esa parte, bajo mi punto de vista, no hay otro proveedor que nos dé ese soporte del Customer Satisfaction, la verdad. Luego, de cara a la parte de soporte, la verdad que nosotras hemos tenido también una relación muy estrecha. Hace poco actualizamos la versión 8.0 y estuvimos codo a codo con la gente de soporte para que nos guiaran en el proceso de actualización. Y la verdad que fue bastante satisfactorio. Giuseppe fue el chico que nos estuvo ayudando. Y a día de hoy también tenemos algunas cosas con soportes. Estamos haciendo análisis de nuestro código de forma a ver cómo podemos mejorar para que sean los procesos mucho más eficientes y demás. Entonces, estamos ahí haciendo un assessment con vosotros que tiene buena pinta. Me alegra que el puente esté cerca de vosotros y sobre todo que os esté ayudando de una forma eficiente. Por mi parte, Daniel, agradecerte otra vez el que hayas estado aquí con nosotros. Valoramos muchísimo clientes como vosotros que están comprometidos con tener una buena solución y que nos ayudan también a nosotros, a los fabricantes, a mejorar. Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros.